Hoy trataré de cantar La dulce melodía que me inspiró El creer que tú a mí me querías La, 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 la Que tú a mí me querías Sabes muy bien Que en una noche yo te abrí mi corazón Que en un café te confesé todo mi amor Pero no sabes que te hice esta canción Sabes muy bien Que tiemblo cuando estás aquí cerca de mí Que me fascina ver tu lindo sonreír Pero no sabes que me duele estar sin ti Hoy estarás junto a él Feliz y enamorada Solo estaré yo sin ti Cantándole a la nada La, 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 la Cantándole a la nada Sabes muy bien Que en una noche yo te abrí mi corazón Que en un café te confesé todo mi amor Pero no sabes que te hice esta canción Pero no sabes que te hice esta canción Sabes muy bien Que en una noche yo te abrí mi corazón Que en una noche yo te abrí mi corazón Que en un café te confesé todo mi amor Pero no sabes que te hice esta canción Pero no sabes que te hice esta canción Oh, no sabes muy bien Que tiemblo cuando estás aquí cerca de mí Que me fascina ver tu lindo sonreír Pero no sabes que te hice esta canción Pero no sabes que me duele estar sin ti Sin ti